Si eres buena cocinera ¿Qué barbaridad? Parece mentira Cómo estaba la Manuela en pleno temporal Que desapareció la playa Y parecía increíble que la Manuela pudiese recuperar Toda su belleza, todo su atractivo Con motivo de la temporada de verano Que tenemos encima Esta semana ha comenzado a abrir ya incluso en tres semanas Y este sábado va a tener un día muy especial Porque es la fiesta de inauguración de la temporada de la Manuela Aquí en las Tres Piedras No solamente es un lugar idílico Sino que se come maravillosamente bien Y por la noche se convierte incluso en lugar de copas En discoteca Con conciertos y demás Hoy venimos a conocer O a comprobar que la parte gastronómica Sigue tan atractiva como siempre ¡Vamos! Pues me alegra verte Pues yo sí que me alegro de verte de nuevo Fíjate a quien hemos traído hoy Pero esto es un doble sentido Es decir, que me estás viendo en la tele gordito Tú sabes que la tele engorda Tú sabes que la tele engorda Pero nosotros, que no nos hace falta tampoco Pero... Claro, nosotros no Como a mí me gusta de aquí mucho La comida saludable y sanísima que tenéis Tú sabes que la gente con el tema del verano Las dietas hipocalóricas Las destierro un poco, ¿no? Y es un tiempo mucho más de verduritas, de pescado Y aquí la verdad es que la dieta es bastante saludable Y traigo a José Antonio Agarrao Y hemos estado hablando Hemos estado hablando de eso Sí, sí, sí Me dice, todavía te falta un poquito No, todo... No, pero va estúpido Y además yo he estado echándole un vistazo a la carta Tiene cantidad de cosas buenas y saludables La Manuela es... Ya digo Manuel Martínez Que debe el nombre a su propio nombre de pila Lógicamente Lo conocen ustedes de televisión Gran profesional Enorme profesional De la comunicación y de lo que es mucho más ámbito Porque es un currante, ante todo Y bueno, eso mismo le llevó a este restaurante O a montar este restaurante Y después de mucho esfuerzo Pagar la Navidad también Porque todo lo que hay que decirlo Esto al fin y al cabo Manu es una reluciente realidad Yo creo que todo el mundo Tanto los que estamos aquí, ¿no? Los tres que somos autónomos Que somos dolientes Al final el autónomo es un doliente Alguien que lo consigue por el esfuerzo y el trabajo Es que no hay ninguna otra clave Y por estar enamorado Esto, Manuel, aparentemente son dos bombones Sí Pero creo que de bombones Tiene solamente la forma No como en todo Esta es la herencia De la tele Del programa Andaluces por España Para mí el gazpacho tiene una función principal Primero Que refresque Es que es un reconstituyente El líquiri de sardina Estaba buenísimo Estaba buenísimo Sobre todo porque tenía Un vinagre El pescado estupendo Este último tartar de atún que hemos tomado Porque yo creo que el petaca chico Debe tener una muy buena relación Con la Manuela Porque yo creo que le suministra Lo mejor de lo mejor Debajo de este huevo de codorniz frito Con puntillitas fritas Se esconde un arroz Que tiene su misterio Se le dice arroz prohibido A este arroz Que voy a sacar yo de abajo Que no es tintado de semilla negra Se le dice arroz prohibido Porque en el siglo XIV Solamente lo comían los emperadores japoneses Y el que lo probaba o lo robaba Se le cortaba las manos En el siglo XIV Aquí en la Manuela siempre decimos en plan broma Que el que no lo paga Se le corta las manos El morrillo de atún es un auténtico deleite Yo creo que La Manuela tiene enchufe con petaca chico Porque lo mejor de lo mejor Lo podemos encontrar en este morrillo A la plancha Y de postre como colofón Una mousse de limón Cremosa, untuosa La tarta de zanahoria Parece traída directamente de Detroit Una tarta absolutamente americana En la avenida Bésame si me quieres Yo no te lo voy a pedir Ni yo pienso aceptártelo Doctor, doctor es capaz Doctor, se está dejando querer Porque hoy estamos ya Fuera de control Hoy estamos estupendo Si quieren ustedes Pasar un día de playa En un lugar Donde se coma A la altura Del mejor sitio De un centro urbano De una gran ciudad La Manuela es una buena opción Nuevamente hemos comprobado Como sigue siendo un paraíso En los meses de verano Un millón de gracias Muchas gracias Por venir Como siempre No mezclemos cosas No, no Lo de no mezclar cosas Doctor, hoy Me ha engancha Me ha engancha Lo único que no me he mezclado Y es el matrimonio Ya está, no la liemos Muchísimas gracias Hasta siempre A boca llena Salud Apro ¡Gracias!